Viva la noche, viva la noche amigos Viva la noche, viva la noche, porque es para ti Vivamos juntos la noche, déjame entrar en tu alma Que quiero cantar contigo, contigo, contigo Y recordar serenatas, será una noche bohemia De canto, amor y guitarras Recordaremos boleros, canciones casi olvidadas Hasta que sea madrugada, ¿por qué no? Cantemos a Manzanero, a Carrillo, a María Alma Mami Emma Elena, José Alfredo, Zeta Maldonado o Lara Quiero darles mi cariño, déjame entrar en tu alma Que quiero cantar contigo, que quiero cantar contigo Queremos cantar contigo, hasta que sea madrugada Viva esta noche conmigo, viva la noche Viva la noche amigos Viva la noche, viva la noche, porque es para ti José Antonio Zorrilla Martínez Nació en Mérida, Yucatán, el 22 de agosto de 1915 Hijo de un matrimonio de hacendados en Equeneros Que inculcaron a su hijo valores morales y humanísticos A la edad de 15 años, se inició en la poesía Por la que siempre sintió gran predilección Su abuelo paterno, Ovidio Zorrilla Trujillo Había sido un inspirado poeta yucateco A esa edad, compuso su primera canción en coautoría Con sus amigos Armando Cázares Ricardo Pinelo Río Y Arturo Alcocer Al concluir sus estudios de comercio Decidió trasladarse a la capital Para probar suerte Corría el año de 1935 Cuando llegó lleno de ilusiones y deseos de triunfar A buscar a su amigo y paisano Ricardo López Méndez El bate Quien lo ayudó a ingresar a trabajar A la XEW como escritor y productor de programas Su aparición en el mundo de la música Sucedió cuando unió su talento como letrista Al de otros grandes compositores como Javier Ruiz Rueda Alfonso Esparza Oteo Gonzalo Curiel Mario Ruiz Armengol José Sabre Marroquín Miguel Prado y Miguel Post Aunque su producción musical más importante La realizó con Luis Arcaraz Y con el compositor jalisciense Gabriel Ruiz Como tú quieras Fue el tema que marcó su debut en el mundo discográfico En coautoría con el destacado compositor Alfonso Esparza Oteo Aunque le gustaba escribir poemas y letras de canciones En las que principal motivo de inspiración Eran la mujer, el amor y el romanticismo También dedicó gran parte a sus composiciones A distintos lugares de la República Mexicana Que quedaron plasmados en canciones como Su gran espíritu de lucha y capacidad creativo Lo llevaron a ocupar el cargo de jefe de redacción en anuncios de México Publicistas mexicanos En XCB Fue director artístico Y escritor y productor de la radiodifusora También trabajó en Publicidad Salas Una de las agencias más reconocidas de aquella época Durante el mandato El presidente Adolfo López Mateos Fue designado comentarista de noticias políticas de provincia Dependiente de la oficina de prensa de la Presidencia de la República En Palacio Nacional De las muchas invitaciones de trabajo que recibió Hubo una que sentimentalmente Le significó mucho El de la Sociedad de Autores y Compositores de México En la SACM Se desempeñó en un principio como coordinador general Después fue subdirector y posteriormente Vocal del Consejo Directivo Así como también fue director del boletín De la institución que publicaba cada mes En 1968 Con motivo de la celebración en México De los 19 Juegos Olímpicos Fungió como jefe de equipo nacional De radio del Comité Organizador Labor que realizó adicionalmente A otras actividades Como la que efectuaba para Canal 11 En el Instituto Politécnico Nacional Donde producía el programa Historia de la Canción Romántica de México También formó parte del jurado del Festival OTI Fue epigramista Y autor de dos libros de poesía Solía decir Que el trabajo de los letristas Y el de los compositores de música Están unidos Que dependen el uno del otro Son como las alas de una paloma Necesita de las dos Para poder volar Algunos intérpretes de sus canciones han sido Alberto Vázquez Y gran labor creativa La promotora hispanoamericana De música PAM En varias ocasiones Le entregó diplomas Por alcanzar primeros lugares de popularidad Durante el año Con sus canciones Diez minutos más Usted Perdóname mi vida Y el vicio En coautoría En coautoría con Gabriel Ruiz Y Bonita En coautoría Con Luis Arcaraz Entre muchas otras La misma editorial PAM En 1975 Le hizo un reconocimiento especial Por sus 40 años En 1978 La editorial PAM Con motivo del jubileo de oro Del disco mexicano Le entregó un diploma Como reconocimiento A su gran aportación A la música Ese mismo año El ayuntamiento De la ciudad de Mérida Le hizo entrega De la medalla Guti Cárdenas Y la sociedad artística Ricardo Palmerín También le confirió Un reconocimiento Recibió también Distinciones del Museo De la Canción Yucateca El comité organizador Del festival OTI La sociedad de autores Y compositores de México También le entregó Un reconocimiento especial En 1971 Contrajo matrimonio Con Susana da Cruz Rosas Con quien procreó Cuatro hijos José Antonio Susana Lucila Y Claudia Tuvo un inmenso amor Por su familia Que lo recuerda Amorosamente Como un excelente Esposo y padre El maestro José Antonio Zorrilla Martínez Moniz Falleció en su hogar El 26 de noviembre De 1982 De un infarto Al miocardio Los restos del maestro Descansan Desde 2012 En el monumento A los creadores De la canción Yucateca En Mérida Yucatán Su tierra natal Un texto biográfico De la sociedad De autores Y compositores De México Y la voz De Edgar Fernando Cruz De la sociedad De la sociedad De la sociedad De la sociedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarle a usted Y hasta la vida diera por vencer Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena Ni con mis sentimientos Me mata, me enloquece Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted es mi esperanza Usted me desespera Me mata, me enloquece Que hasta la vida diera por vencer El miedo de besarle El miedo de besarle a usted Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Me mata, me enloquece Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarle a usted Fernando Zenaido Maldonado Rivera Conocido como Fernando Zeta Maldonado Fue un prolífico compositor, pianista, arreglista Y director de orquesta Nacido en el año 1917 En Cárdenas, San Luis Potosí Desde muy niño se interesó en la música Y con tan solo 7 años Compuso el vals Catarina Dedicado a su madre Y bajo la mirada vigilante De su tío Evodio Rivera Y su abuelo Tristán Músicos importantes Estudió flautín, armónica y piano Fernando Zeta Maldonado Se le ha reconocido ampliamente Por hacer éxitos en el género ranchero de mariachi Pero incursionó de forma sobresaliente En música de orquesta, balada, bolero, norteña Y hasta cumbia Ritmo que por cierto trajo a México desde Colombia A finales de los años 50's Logrando hacer la adaptación y arreglo De diversas canciones exitosas Para Carmen Rivero y su conjunto Y Linda Vera Esta última con quien hizo el gran éxito La pollera colorá Fue autor de más de 300 composiciones Siendo las más conocidas Volver, volver Hermoso cariño No puedo acostumbrarme a estar sin ti Éxitos en voz de Vicente Fernández Otros de sus temas reconocidos son Payaso Me está doliendo su ausencia Confianza Y que va En voz del gran Javier Solís Amor de la calle Hipócrita Con Fernando Fernández Voy gritando por la calle Del trío Los Panchos Ya no vuelvas conmigo Con la chamaca de oro Sonia López Amor aventurero Con Chelo Silva Lloraremos los dos Hermanas Huerta Vida y frases y palabras Con Enrique Guzmán Corazón dormido Con Genaro Salinas Momento divino Lupita Palomera Y muchas otras más Son innumerables los homenajes Trofeos y reconocimientos Que tuvo por su trayectoria artística A lo largo de su vida Como pianista Hizo una gran carrera musical Bajo el seudónimo de Fred MacDonald Llegando a grabar hasta 36 álbumes De larga duración Por mencionar algunos títulos Piano mágico Romántico Piano arrabalero Mariachi con piano Etcétera Como arreglista y productor Realizó e impulsó la carrera musical De íconos de la música mexicana Como Vicente Fernández Juan Gabriel Rocío Durcal Sonia López Linda Vera El Piporro Los Alegres de Terán Chelo Silva Enrique Guzmán Hermanos Martínez Gil Lucha Villa Las Hermanas Huerta Las Águila Lupita Palomera María Alma Entre muchos más artistas Con la artista María Luisa Basurto Río de la Loza Artísticamente conocida Como María Alma Contrajo matrimonio En el año 1942 Y tuvo dos hijas María Alma Y María Mirza Esta última Conocida artísticamente Como Mirza Maldonado Y considerada Embajadora De la música mexicana En el mundo María Alma Fue también creadora De enormes canciones Como Compréndeme Perdí el corazón El papelerito Que fue tema principal De la película Homónima Y tú ya soy La cual fue tema principal De la banda sonora De la película La mujer sin alma Protagonizada por María Félix Entre otras más Su entrañable amigo El maestro Armando Manzanero Decía que La canción última Más importante mexicana Se llama Volver, volver Fernando Zeta Maldonado Dejó este mundo Un 23 de marzo De 1996 En Cuernavaca, Morelos Dejando una huella Muy difícil de borrar Fernando Zeta Maldonado Lo llevaremos por siempre En el alma musical De nuestra hermosa Música mexicana Biografía Fernando Zeta Maldonado Agosto 20 De 1917 Marzo 23 1996 Por Manuel Herrera Maldonado La eterna comedia La eterna comedia Comedia que surge entre risas La vida transcurre tranquila Amor Amor Que se lleva sin prisa Pero entre la calma Hubo tempestad Actor Que viviera mi parte No pude mirarte Me dejaste ciego Pusiste la vida transcurre Pusiste la venda piadosa Que siendo mentira Pareciera hermosa Actor olvidado en la farsa Fui como un comparsa Fui como un comparsa Fui como un comparsa En tu corazón Me voy Por la puerta escondida Bajando en mi vida Por siempre el telón Yo interpreté Yo interpreté mi papel En tu comedia Un actor más Personaje de cartón En principio En principio te diste sin medida Pero al final Me partiste el corazón Actor Olvidado en la farsa Fui como un comparsa En tu corazón Me voy Por la puerta escondida Bajando en mi vida Por siempre el telón Bajando en mi vida Hoy te puedo pagar, pero quererte Quise tener un beso y no quisiste Entregarme tu boca, tu calor Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor Pero no pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer Pero quererte como ayer jamás Quise tener tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor Pero no pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer De no quererte como ayer jamás Que te deje yo que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus labios la ternura Que me llenas de ilusión Te aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso Soy yo que va Me critican por ardor En tus besos de vivir En un mundo de ilusiones Latirando los corazones Bajo un cielo de ilusiones Copijando nuestro amor Protesto 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 No es posible que la gente Solo escriba canciones por negocio Las canciones son fuerza trascendente No comercio Ni juego en ratos de ocio Las canciones mi amor Son el hechizo Son la magia que a todos nos alcanza Alguien tiene que hacerlas Es preciso Que existan como el sol y la esperanza Sin embargo la gente Y es lo cierto No acaba de entender estas cuestiones Nuestro mundo sería un gran desierto Sin música Sin trinos Sin canciones Sin canciones Las canciones sin duda Son el pulso de una época De un pueblo De una idea Son la imagen viviente De un impulso Y el retrato mental De quien las crea No es posible dejar de hacer las cosas Porque acaso Porque acaso parezcan peregrinas Hay que seguir sembrando nuevas rosas Aunque a veces nos hieran sus espinas Con las canciones beso, vivo y muero Me desahogo y lleno un gran vacío Con las canciones digo lo que quiero Cuando quiero decir lo que es más mío Por eso yo protesto ante la gente que escribe las canciones por negocio Las canciones son fuerza trascendente No comercio Ni juego en ratos de ocio ¡Gracias! No comercio No comercio No comercio No comercio Música 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 Para que tú la cantes, escribí la canción de mi amor. Para que no me olvides, escribí esta canción. Música 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 Es lo que te quiero yo, tu amor es dulce razón de mi alegría, tu amor ha sido la luz de cada día, para que tú la cantes, escribí la canción de mi amor, para que tú la digas, para que nunca olvides lo que te quiero yo, para que tú la cantes. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor, aunque tú lo quieras, aunque tú lo esperes, él tarda en llegar, tú olvidas tu pena, bebiendo y bailando, fingiendo reír, y el frío de la noche, castiga tu alma, y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vos cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Es si tuvieras un cariño, un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual a otras mujeres, Pero te han mentido tanto, cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle, si el mundo te comprendiera, Pero no, no saben tu pena, amor de la calle, que buscando vos cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle, si el mundo te comprendiera, Pero no, no saben tu pena, pero no saben tu pena, amor de la calle, que buscando vos cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón, y tu corazón herido. Amor de la calle, si el mundo te comprendiera, El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos. Me matan cada vez que me acarician, te juro que a veces, quisiera yo dejarte para siempre, y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Camino, camino de mis angustias, razón de mi sin razón, tu vas en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión, El vicio, el vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero, te quiero, sin remedio ni medida, te quiero para el resto de la vida, no importa lo que tenga que sufrir. Camino de mis angustias, razón de mi sin razón, Tú vas en mi pensamiento, tú vas en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión, El vicio, el vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina, me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero, te quiero, sin remedio ni medida, te quiero para el resto de la vida, no importa lo que tenga que sufrir. Te quiero, sin remedio ni medida, te quiero para el resto de la vida, no importa lo que tenga que sufrir. Igualita que su papá, ojos verdes. Aquí agoniza, dentro del pecho, una ilusión. Ando buscando en otros brazos mi corazón Tu solo nombre llevo en mis labios todo de sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú me quedaste adentro de mi pensamiento Ya no te vas Hoy esa voz se arrulló Es como un orgullo que no volverá Mi amor A lo profundo fue tu recuerdo Y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdido Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Estás en mí, estoy en ti Porque yo había que sufrir Callar mi dicha quisiera Que el mundo no lo supiera Más grita dentro de mi esta ansiedad De vivir para querer Estoy feliz Bien lo estás Bien lo estás Bien lo estás Me quieres tú Me quiero más Estoy tan enamorado Que ya olvidé tu pasado Y hoy me siento feliz Porque te he visto llorar por mí Estás en mí Estoy en mí Estoy en mí Estoy en mí ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Callar mi dicha quisiera Que el mundo no lo supiera Más grita dentro de mí esta ansiedad de vivir Para querer Para querer Estoy feliz Estoy feliz Bien lo estás Me quieres tú Te quiero más Estoy tan enamorado Que ya olvidé tu pasado Y hoy me siento feliz ¿Por qué te he visto llorar por mí? Tres Y hoy me siento Tres Tres Cuatro Tres Tres ¡Gracias! 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 Me gusta ser bohemio Bohemio, según dice el diccionario, es persona de vida irregular Es quien vive en desorden el camino, buscando su mentira y su verdad Al bohemio yo lo definiría como un enamorado singular Que sueña y que realiza lo que sueña, cuando su yo se pone en libertad Me gusta ser bohemio, y a su tiempo tomarme buenas copas, que caray Odio la esclavitud de la rutina, pero sé detenerme y valorar A mí me gusta mucho ser bohemio, vivir intensamente mi ansiedad Me apasiona charlar y hacer amigos, pero adoro también la soledad Por fortuna me gustan las mujeres, si son señoras guapas, mucho más Me gusta la mujer que es recatada, pero que sabe amar y hacerse amar Me gusta ser bohemio, me entusiasma tomar el sol y a ratos caminar Y gozar contemplando una pintura o beberme un paisaje natural Me gusta la bohemia que se vive escuchando la música inmortal O las dulces canciones de provincias sencillas como el alma popular Me gusta ser bohemio, lo romántico creo que es dulce, fuerte y esencial Pero soy práctico porque la vida, aparte de ser sueño, es realidad Me gusta ser bohemio sin excesos y ver amanecer sin despertar Me fascina hacer versos y canciones sin buscar el aspecto material Y me gusta leer, sentir envidia, envidia de la buena Es la verdad cuando encuentro una frase luminosa que dice lo que suelo imaginar Soy un bohemio raro, lo comprendo, me disgusta lo feo, me hace mal Me gusta vivir limpio, decir siempre mi manera de ser y de pensar Hay cosas que no deben confundirse ¿Se puede ser bohemio y ser capaz de disfrutar la dicha del trabajo y de una responsable dignidad? Malvivencia, lo juro, no es bohemia Es solo malvivencia y nada más Como si me dijeran que el vicioso por vicioso es bohemio No es verdad Bohemio es el que goza con lo bello El que sabe vibrar y hacer vibrar El artista que impone sin desearlo su pensamiento y su creatividad Al bohemio yo lo definiría como un enamorado singular Que sueña y que realiza lo que sueña Cuando su yo se pone en libertad Hoy que nos encontramos de nueva cuenta Yo te recibiré con la puerta abierta Mis labios ya te esperan para besarte Y entre mis brazos acariciarte Tú te sentiste mucho y te despediste Y cuando te alejaste me puse triste Hoy que todo pasó y allí embelezo Mi corazón se iluminó con tu regreso Me quieres tú Te quiero yo Te quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Y ya todo es alegría Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Nos queremos vida mía Y ya todo es alegría Reina ¿Verdad que estuvo bien dejarte la puerta abierta? Ahora Me quieres tú Te quiero yo Hoy que nos encontramos de nueva cuenta Yo te recibiré con la puerta abierta Mis labios ya te esperan para besarte Y entre mis brazos acariciarte Y te sentiste mucho y te despediste Y cuando te alejaste me puse triste Hoy que todo pasó y allí embelezo Mi corazón se iluminó con tu regreso Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Y ya todo es alegría Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Te quiero yo Me quieres tú Nos queremos vida mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me quieres tú Te quiero yo Se ha dicho que los sueños, sueños son. Sin embargo me puse a esperar, a esperar el milagro de ver que se junten los sueños, con la realidad. Hoy como nunca, la noche es nuestra, no te bevayas, déjate amar. Estamos juntos, estamos solos, la vida es breve, quiéreme más. Hunde tus dedos entre mi pelo, dame tu aliento, tu suspirar. La noche es nuestra, mi vida es tuya, tu boca es mía, bésame más. Déjate amar, quiéreme más. Hunde tus dedos, ay, entre mi pelo, dame tu aliento, tu suspirar. La noche es nuestra, mi vida es tuya, tu boca es mía, bésame más. Bésame, bésame más. Hermoso cariño, ay, hermoso cariño. Estoy como niño, con nuevo juguete, contenta y feliz. A ver, como no, no canta Monterrey. Puedo gritarlo. El aula magna, maravillosa. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Me encoge vulgar, hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso, con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, un infame querer cruzó el camino. Soy comparsa, que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso. Quiero volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. Volver, todo mundo bonito, venga. Volver. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche, amigos! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Porque es para ti. Vivamos juntos la noche. Déjame entrar en tu alma. Que quiero cantar contigo, 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 y recordar serenatas. Será una noche, bohemia, de canto, amor y guitarras. Recordaremos boleros, canciones casi olvidadas. Hasta que sea madrugada, ¿por qué no? Cantemos a Manzanero, a Carrillo, a María Alma, mami, Emma, Elena, José Alfredo. Sé tan mal donado, hola, quiero darles mi cariño. Déjame entrar en tu alma que quiero cantar contigo, Rodrigo. Queremos cantar contigo, queremos cantar contigo, hasta que sea madrugada. ¡Viva esta noche, güernudo! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche, amigos! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Porque es para ti. ¡Viva la noche! 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 Gracias por ver el video